Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las estrellas en el cielo, tienen nuevo resplandor Los ojitos de los niños, les han dado su fulgor Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las campanas de los valles, tienen más dulce sonar Es que cantan al Dios niño, y a su madre virgina Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las estrellas en el cielo, tienen nuevo resplandor Los ojitos de los niños, les han dado su fulgor Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las campanas de los valles, tienen más dulce sonar Es que cantan al Dios niño, y a su madre virgina Esta noche es noche buena, y mañana navidad Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad